Buenas tardes mis amigos, buenas tardes, aquí saludándolos, saludándolos esta tardecita y aquí les comparto algo que me dejó la verdad muy sorprendido. Fui a pasear, un día que no tenía nada que hacer, me lancé a Real de 14. La verdad que me sorprendí al llegar, más que me sorprendió cuando entré al túnel, yo sabía que había un túnel, más no sabía qué tan largo estaba y la verdad me sorprendió. Como me sorprendió me puse a investigar cuánto medía ese túnel de profundidad y la verdad que me sorprendí porque la verdad para la época se me hacía muy largo el túnel y el túnel mide 2.300 metros de profundidad o de largo. A lo largo atraviesa un cerro y lo que es son más de 2 kilómetros. Para entrar al pueblo de Real de 14 son más de 2 kilómetros de puro túnel y la verdad me sorprendió más porque el túnel se construyó en bien poquito tiempo. Se empezó a construir a finales de 1800 y lo terminaron en 1901. O sea que duraron prácticamente, yo estoy aquí a las cuentas duraron como 4 años, poquito más, poquito menos, para terminarlo y la verdad que me sorprende porque es muy largo y en muy poquito tiempo lo terminaron, no sé qué maquinaria usarían pero sí me sorprende porque estamos hablando de hace más de 100 años de antigüedad de ese túnel. Así que la verdad me sorprendió. Esa es una de las primeras cosas que me sorprendió ya entrando al pueblo. Obviamente muy bonito, le llaman el túnel del tiempo porque al tú pasar al pueblo, haz de cuenta en este lado está Cedral y tú pasas al otro lado del túnel y está el pueblo de Real de Catorce que se quedó estancado en los 1800 por ahí cuando era un pueblo próspero minero. Muy bonito, me gustó la verdad, me gustó. Al llegar está primero está el mirador, un mirador muy bonito que de ahí puedes ver para abajo lo que son los pueblos. Desconozco los pueblos porque no conozco muy bien ahí. Está un mirador muy bonito antes de entrar. Obviamente ya llegas y entras al túnel. Pasando el túnel pues ya está lo que es el pueblo de Real de Catorce. Ahí están, andan construyendo, ahorita andan construyendo un mirador muy hermoso. La verdad también muy bonito porque tiene una vista espectacular. También hay una, en este nuevo mirador que están haciendo hay una tirolesa para que te vendas al vacío. La verdad que está bien bien chaldísimo. Yo no me atrevería a saltar ahí, pero bueno, hay gente que sí le gusta. Es algo que me gustó. O sea, se ve muy bonito, se ve muy bonito. Tiene una vista muy bonita desde arriba. Después de ahí están los wheelies que te dan un tour. Bajas desde arriba del R-14 a estación 14. Ahí vas, pasan por dos o tres pueblitos ahí. La verdad es ese paseo, nada del otro mundo. Simplemente me gustó mucho por la forma en que van bajando los carritos. Porque la verdad se me hace muy peligroso. Y eso pues a la gente que le gusta la adrenalina, pues le gusta eso. Me la pasé muy, me la pasé muy chido. Los wheelies te bajan primero a una mina que está ahí seguidita. De ahí se van a un pueblo. Después te llevan a ver el peyote. Para que te pongas bien high con el peyote. Ahí tienen unas matitas por ahí, te las muestran. Y de ahí te llevan a la estación. Me hace que es estación 14. Esa es donde llega el tren. Que era una estación de las antiguas. Algo me gustó, me gustó el viaje. La verdad me gustó el viaje. Lo que sí no me gustó, que yo no me gusta mucho la adrenalina. Y me daba mucho miedo porque los carritos están muy viejitos. Y dije yo, aquí en una falla del chofer, que se le vaya el carro para atrás. No la contamos, pero gracias a Dios aquí estamos con el video. Saludos. Y aquí los dejo con las imágenes del viaje a lo que fue allá. Para Real de 14. Espero les gusten y por ahí déjenme un comentario. Esperemos hacer más videos. Estamos entrenando ya para hacer más videos. Así que esperemos les guste esta pequeña historia de lo que fue el túnel de Real de 14. Me encantó el túnel, la verdad. Algo increíble. Como la gente se propone algo y lo logra. Algo muy perrón. Gracias. 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 Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Ánimo!